Por tercero día la población en Santa Cruz se ve afectada, esto por el paro médico, pacientes se piden a los galenos que retornen a sus fuentes laborales. En Santa Cruz los médicos nuevamente suspenden la atención en consulta externa y reprograman las operaciones en contra del Seguro Universal de Salud y en apoyo a la médica Isis Gapis, quien tiene detención preventiva en el penal de Palma Sola por el grado de participación en la intervención quirúrgica al niño Sebastián Justiniano, a quien le extrajeron un riñón sano. Sin embargo, los más perjudicados son la población, que exigen a los galenos que trabajen y dejen que la justicia se encargue de Isis Gapis. Estoy delgado de hincharse mi panza, estaba estomago mucho ruido, mucho hinchando. Ahora está macaneando, jugando eso, no hay atención a perder vida. Ahora haciendo ese salvar de mi rico para que no entra como se llama Palma Sola, por eso hacen ese paro, eso no es necesidad. Si hay cometidos delitos, tiene que ir a Palma Sola, para que acá en América se ver. Para mí no es bien, y nosotros no somos de aquí de Santa Cruz, hemos venido de Ribera Alta, mi hijo ha sufrido un accidente, yo desearía, como dicen en el nombre del Señor, que el Señor los abra las puertas, para todos, no solo para uno. Estamos aquí arrinconados, no hemos dormido porque con pena nuestros enfermos no nos dejan de entrar, de pasar. ¿Quién nos va a entrar? ¿Qué desea ir más? Váyanse para atrás, nosotros no hemos venido aquí al hospital por venir a que no estén así amenazándonos. Hemos venido por tener mi hijo y yo sano. Yo soy de la tercera edad, yo le he dicho, caballeros, soy de la tercera edad y no merezco que usted me esté dando ese maltrato. Recordemos que Isis Lápiz solo en este año es acusada de dos casos por una diligencia médica. El primero con el niño Sebastián, quien continúa padeciendo por la extracción del riñón sano. Y el niño José Junior Vega, quien ingresó al hospital de niños por una intervención en el apéndice y fallece. Según Adidif, se habría realizado un corte en el intestino, lo que provocó infección y luego la muerte. Y durante esta jornada inició la audiencia de apelación por el caso Sebastián. Y que sea puesta en libertad, ella va a ponerse en disposición de lo que es la justicia. Ella en ningún momento se ha anhelado a poder tener declaraciones. Y así que ese es el compromiso que existe de la colega. La población también rechaza el paro de 24 horas. Convocado por médicos y quienes protestan por la implementación del seguro único de salud, piden a profesionales dialogar para mejorar el servicio de salud en el país. En la paz se cumplió un paro de 24 horas por parte del sector médico que rechaza la implementación del sistema único de salud que prevé beneficiar a más del 50% de la población que no cuenta con un seguro social gratuito. Pacientes expresaron su molestia ante esta medida asumida por los galenos. Pidieron que no atenten contra la salud de la población y que el sector se siente a negociar y a dialogar con gobierno. Espero que le atiendan a todos los pacientes que están. Es necesario. Incluso a Mauricio también hay que estar aquí en un laboratorio. Tienen que atender dos semanas y estamos en los laboratorios. Paro de médico no debería. Cualquier otra medida puede hacer paro de médico. Es muy malo para los pacientes que están tan delicados. Es necesario que atiendan. Que no haya paro médico. Otras medidas que lo tengan. Debían entrar mucho de acuerdo con el gobierno porque esos pacientes están ahí en el piso tirados. Ellos están mal. Mira cuántos pacientes también hay embotados. Qué pena y nos da. No sé. El gobierno ya debía entrar de acuerdo con los médicos. Y necesitamos profesionales que atiendan. ¿Quién les va a atender? No hay nadie que les atienda. Estamos preocupados. Gracias, señor periódico. No, hoy día para hoy día me han citado. Recién yo he venido a consultar el día martes. Sí, señor. ¿Usted está de acuerdo con un sistema de salud gratuito y universal? Sí, señora, porque muchos sufrimos así. Nosotros que somos de las provincias no tenemos dinero y no podemos venir fácilmente. Sería lo mejor que haya esa atención gratuito de salud porque muchos nos enfermamos así y no podemos hacernos ver por falta de economía, de dinero. Mientras el sector médico señala que continuarán con esas medidas de presión y de que asistirán al diálogo con el gobierno pero bajo sus condicionamientos para la implementación del Sistema Único de Salud. Por supuesto que sí. Sin embargo, también con todo respeto al doctor Rocavado, nos hemos debido reunir con él hasta hoy día unas siete veces ya. Y todos han sido charlas nada más. Nunca vino y dijo este documento escrito. Finalmente, el gobierno persiste en la convocatoria de diálogo y reiteró una vez más el de convocar al sector a una reunión para este lunes 3 de diciembre para atender sus demandas. Básicamente creo que es importante la convocatoria de nuestro ministro, es escucharlos. Queremos saber cuál es la propuesta desde este sector de las organizaciones y sobre todo ver qué puntos de encuentro tenemos y sobre todo al final llegar a un acuerdo para que el Sistema Único simplemente sin mayor complicación en el país. ¡Gracias!